¡Dime! La pasa con el hermoso hasta aquí Yo no voy a conformarme Indonar un rodeo Y siempre ha sido así Yo no puedo despegarme de mí ¿Qué más quieres reparar? ¿Qué? Mirándote a los ojos sin respirar Y esperándose un gesto para fredar ¡Venga! Yo no quiero porque estás fuera de mí Al mismo tiempo estás dentro de mí Dímelo sin hablar Y has preso en ti Todo lo que yo ya siento en ti Dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo fuerte Dímelo fuerte, dímelo fuerte Dímelo fuerte, dímelo fuerte Una vez te gusta de mí Te pongo mucho que me gustas Te pongo un horror No tenemos nada que perder Tenemos demasiado que vivir Si yo no quiero o no quiero Diéndolo fuerte, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo libre Gracias por sentir todo lo que yo me siento. Pero tú que estás fuera de mí, el mismo tiempo estás cuidando.